Vuela por los aires para reclamar venganza Esto es Crimson Skies High Road to Ravage Una gran aventura llena de acción y vuelo Aparecida en el Xbox original Que bien podría ser más como un port mejorado Y modificado de un juego previo Aparecido en PC y aprovechando las capacidades Del sistema de Microsoft Pero diferenciándose por sobre otros títulos similares Siendo más bien como un juego de combate aéreo Y más similar a cosas como la serie de Rock Squadron de Star Wars En lugar de ser o enfocarse a un simulador de vuelo Lo que lo hace convertir en un título Que ciertamente amerita el hablar de él Manejaremos al intrépido, audaz y galante Nathan Seaton Una carismática sabandija Y líder del grupo de piratas aéreos Llamado los Fortune Hunters En una versión alterna de los años 1930 Donde los aviones y los Zeppelins Simbolizan el principal medio de transportación Y en el cual viviremos aventuras Con el objetivo de volar por los cielos Y buscar vengar la muerte del Doc Fassenbinder Amigo del protagonista Que al haber realizado grandes inventos Y haber descubierto nuevas tecnologías Ha sido el blanco de una conspiración De la que de una u otra forma Habremos terminado como parte de Y la que tocará descubrir y resolver Así como sobrevivir y hacerse de grandes riquezas Con un nivel introductorio Que nos enseñará cómo desenvolverse en este juego Así como todas las acciones Y movimientos que se realizan con el control Y que prácticamente requiere del uso de todos los botones Fuera de ser o sonar a que es algo muy complejo Todo es bastante funcional Fluido y fácil de entender y acostumbrarse Siendo que el encontrar y marcar a los objetivos Para atacarlos con el arma base Así como las armas adicionales O el uso del turbo de velocidad Y el poder hacer giros y maniobras para posicionarse De distintas maneras No simboliza ningún problema Y todo para desenvolverse en un mundo semiabierto Que recordando a cosas como Grand Theft Auto Permite hacer un poco de exploración en algunos segmentos Donde ya sea que se decida cumplir Con los objetivos principales Para dar avance a la historia Existen misiones y eventos adicionales a poder cumplir Desde encontrar una serie de tokens escondidos Y repartidos en varios puntos Hasta realizar tareas adicionales Como proteger cargas de contrabando Acabar con los elementos enemigos Ganar competencias y carreras de velocidad O en todo aspecto de un pirata aéreo Atacar y robar la mercancía de distintas aeronaves Lo que podrá ayudar a generar ingresos económicos adicionales Que se pueden emplear para usar como tarifa de entrada Y asignar cantidades de apuestas en las carreras O para pagar los costos de reparación Al ingresar a los talleres Que podrán dejar como nuevo a nuestro avión Para seguir vivos otro día más Y seguir combatiendo por los aires Posteriormente tendremos acceso a Pandora El Zeppelin personal de Nathan Que sirve como fortaleza y base móvil Y en el cual se asignarán Las misiones principales O que darán avance a la historia Además de servir como punto de salvado Para el archivo del juego Y donde se podrán guardar Y escoger entre una serie De distintos aviones Que iremos encontrando Diferenciándose no solo en diseño Sino en diferentes características Como manejo, potencia de disparo Así como de uno secundario Velocidad en general Y la resistencia de daño Siendo que además Con el número de tokens que se tengan Así como la cantidad de dinero Los aviones se podrán mejorar Y que ayudarán a facilitar las tareas A tener que cumplir Donde para darle un poco de variedad No solo se podrán montar Y pilotear aviones Sino que también será posible de usar Torretas de disparos O lanzacohetes Ubicados en otros vehículos Como barcos Zeppelins E incluso en la superficie de las zonas Será necesario Aprender a intercambiar Entre usar los aviones Y estas formas adicionales de ataque Ya que en conjunto Representa la manera ideal Para jugar Y seguir avanzando En una dificultad que aumenta En ciertos puntos Y donde incluso el factor de tiempo Presiona Y orilla a tratar de actuar Lo más rápido que se puede Siendo que el chocar contra estructuras Es lo que reduce De mayor forma la energía Y donde al ser eliminados Obliga a reiniciar Desde un checkpoint Para intentarlo de nuevo Para los gráficos Se cuenta con varias escenas animadas En computadora Que irían contando El desarrollo de la historia Con calidad un tanto básica De la época Y que para tiempos actuales Se podría decir Que se ven un poco anticuadas O casi como inacabadas Pero funcionales A fin de cuenta Ya dentro del juego Es interesante la ambientación Y presentación dada Al llevarse en una época Como los años 30 Y donde los aviones Y Zeppelins Cuentan con unas formas Más modernas o tecnológicas De lo que debían ser Para ese entonces Con escenarios y niveles variados Que manejados Con un buen uso de colores Y atmósferas Realzan la presentación visual De todo Al igual que los momentos Como cuando aterrizamos En los talleres O cambiamos entre los aviones Y las otras armas Donde las explosiones Están presentes En prácticamente Todo momento Y que hacen que uno No pierda el interés Generando acción Que no para Y que es disfrutable No solo de ver Sino también para experimentar La música para acompañar Lleva a tildes heroicos Intensos Y emocionantes Casi como si fuera La banda sonora De una película De aventura y acción Similar a Indiana Jones E incluso por momentos Siendo bastante orquestal Al estilo de Superman O Star Wars Lo cual realiza La alimentación Y atmósfera de juego Y de acción Que se está viviendo Que si bien No quedará grabada En la memoria de uno Da el cierre Del modo más adecuado A la experiencia Que se está viviendo Además de efectos de sonido Aplicados y complementarios De muy buena manera Y voces adecuadas Y bien manejadas Para contar las escenas De la historia E incluso durante Los momentos del juego Que reflejan de excelente manera La personalidad De los personajes O las situaciones Que se viven Y donde hay que hacer Alguna cosa en específico Crimson Skies High Road to Revenge Podría considerarse Un juego de culto Y donde muy en onda De obras como Capitán Sky Y el mundo del mañana Es intenso Dinámico Pero sobre todo Bastante divertido Y original Logrando ser un juego Que debería mencionarse O hablar más al respecto Y dar un mayor mérito Y reconocimiento Que sería muy ideal Si sacaran un nuevo juego O una versión remasterizada Y más pulida Donde sus mayores fortalezas Son al presentar Esa época De tan particular Y efectiva manera En conjunto A una muy buena jugabilidad Que hace que uno se interese Y quiera continuar jugando En todo momento Y ya tomando eso en cuenta Se puede recomendar Sin ningún problema En jugar Y conocer Muchas gracias por haber visto este video Si te gustó No olvides darle pulgar arriba Compartirlo entre tus contactos Y suscribirte a nuestro canal Nos vemos en el siguiente GameX ¡Gracias!